Hola, ¿qué tal? No, nos cambien de canal. No es el Chapo Guzmán, soy yo, Darío. ¿Qué tal? Muy buenas, bienvenidos a un programa más de Focus. Hoy tenemos una mesa excepcional, unos invitados excepcionales y unos temas maravillosos. Así que voy a callarme ya la boca y que se presenten los aquí presentes. Empezamos por aquí, tenemos a Leo, ¿qué tal? Pues muy bien, hola. ¿Todo bien? ¿Con ganas de empezar? Sí, me tengo que presentar, ¿no? Vale, sí, claro. Ah, vale. Bueno, me llamo Leo. Ah, pues me llamo Leo, estudio filosofía y ciencias políticas y nada, soy de Málaga y pues estoy muy bien. Muy bien, estoy bien, estupendo. Sí, no tengo más que decir, la verdad. No hay un pero que pueda poner a eso. Tenemos también a Hugo, ¿qué tal? Muy buenas, Hugo. ¿Todo bien? ¿En la presentación? Bueno, yo soy Hugo, como ya has dicho. Como yo he dicho, sí. Y bueno, soy estudiante aquí en Madrid, en un colegio, el Lourdes se llama, y soy consejero escolar en el Consejo Escolar del Instituto y estamos algunos compañeros míos y yo empezando una asociación de estudiantes que nos interesa mucho el tema de la participación estudiantil. Muy bien, muy bueno. Joder, a ver, hoy tenemos hoy por aquí. Vamos ahora con Ciudadanos del Zoom, los tumitas, los tumianos. Tenemos primero, Alejandro, ¿qué tal? Alejandro, muy buenas. Buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, soy Alejandro Amador, soy estudiante de extremería, y soy de Canarias, y también soy representante de alumnado. Te veo ahí que estás en una residencia, piso, cárcel... ¿Cuál es? Es una residencia que es una cárcel, entonces más o menos lo que es. Vale, vale, perfecto. También tenemos en Zoom Ainhoa, muy buenas Ainhoa, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Yo soy Ainhoa, soy estudiante de Marketing y Comunicación Empresarial, y soy de Barcelona. Muy bien, perfecto, perfecto. Volviendo a los terrícolas que tenemos por aquí, tenemos a Alberto, muy buenas. Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto, soy estudiante de Economía, y dirijo una asociación que se llama Students for Liberty. Maravilloso, me gusta, me gusta, bien, perfecto, hay gente formatísima, gente excepcional, como ya lo he dicho. Y para cerrar, tenemos a Valeria, ¿qué tal, Valeria? Muy buenas. Bueno, muy bien, encantada de estar aquí, soy madrileña y estudio Ciencias Políticas, estoy en último curso. Último ya, ¿no? Sí. Ya, a puntito, ¿eh? Terminando. A puntito. ¿Tienes ganas ya de acabar y de quitar de una vez por fin? Bueno, me ha encantado la etapa universitaria y a ver si con un máster lo terminamos, pero estoy muy contenta. O sea, que queda un poquito de estudio todavía, ¿no? Sí, un añito por lo menos. Se pasa rápido, se pasa rápido. Vale, pues vamos para allá con el primero de los temas. El primero de los temas va a versar sobre... Pues bueno, os pongo un contexto. El otro día, como ya sabréis, entiendo, Jordi Éboles estuvo con Ibai, Ibai Llanos, hizo un programa y demás, y a raíz de uno de los tweets de Ibai, había una madre que contaba un caso de... Bueno, adicción, ¿no? Que su hijo sufre una adicción a tal... Bueno, mira, ahí lo está contando. Y bueno, pues eso, que su hijo tenía una adicción a las pantallas, concretamente a tweets, y hoy vamos a hablar un poco de eso, el primero de los temas. Para empezar, conocéis a Ibai, entiendo, todos, ¿no? Sí. Opinión de Ibai, consumís Ibai... Esto suena como si fuese una droga, Ibai. No eres una droga. Pero, ¿os gusta Ibai, consumís Ibai, os da un poco igual? Sí, yo consumo un poquito, a veces. Consumo un poquito a Ibai, está bien. Sí, sí, sí. Un poquito de Ibai de buena mañana. Solo poquito. Un poquito, un poquito. Por ejemplo, tú, a ti... Me es indiferente. ¿Le conoces? Sí, sí. Vale. Me da igual. Me alegro por él, pero que no veo ni nada. Vale, vale, vale. Guay por el chaval, pero que... Sí. Vale. Ahora mismo, ¿cuántas personas, a nivel de influencia con la chavalería en España, creéis que están por delante? De Ibai, yo creo que ninguno. Nadie, directamente. Número uno, número uno. Es verdad que hay algún otro youtuber o streamer que se llaman que tiene mejores números, pero a nivel de influencia, además de exponencialmente, está creciendo muchísimo, a Ibai no le supera a nadie. O sea, a Ibai ya está en un montón de números unos. Total, total. El punto de que si mañana anuncia a Ibai que va a charlar con Obama, yo creo que nos lo creíamos. Yo creo que todos decimos, pues, es posible. Vamos a centrarnos en el tema, ya habiendo conocido el conocimiento sobre Ibai. ¿Creéis que estamos viviendo un incremento de las adicciones a las pantallas, Valeria? Bueno, yo creo que todos hemos visto durante el confinamiento hemos estado en casa, muchos hemos estado casi en una habitación y evidentemente hemos estado pegados a la pantalla mucho más tiempo y ahora con la educación telemática que tenemos mucha gente se pasa casi toda la mañana con el ordenador haciendo clase online y ya, pues, aparte, le sumas plataformas de ver películas, ver series, hablar con amigos por redes sociales y, pues, sí, evidentemente, no me sé los números, pero intuyo que ha subido un montón el consumo por horas semanales de redes sociales y de pantallas. Leo, es algo que tú notas, que estás más pegada al móvil que nunca. Encima yo soy paranoica de eso. Yo me he puesto toda la alarma de que me avise el Instagram cuando estoy no sé cuántas horas. Yo tengo todo controlado porque es que me da pánico. ¿Y lo cumples o dices ignorar? A veces. Estoy vendiendo el día. Eso a veces yo sé lo que suena, sí, sí, ignorar. Y recuérdamelo en una hora. Pero cuando me sale la estadística esta semana no sé qué disminuyó, digo, bien, lo hice. Eso está bien. Por ejemplo, tu caso, ¿cómo llevas el tema de las pantallas? Bueno, yo creo que es verdad que uso mucho las pantallas, sobre todo porque las... Por una necesidad, en el sentido de que es una gran herramienta, o sea, tanto el ordenador como el móvil son una gran forma de comunicarnos, de realizar un montón de tareas que tengo que realizar por el instituto, ahora mismo tenemos todo el material digitalizado, no tenemos libros, entonces al final es algo de lo que no puedes escapar. Y si aparte, como a mí, te gusta la política, te gusta estar en los temas de actualidad, no te queda otra que usar el móvil porque es verdad que las televisiones te informan, pero te informan hasta cierto punto. Entonces yo, como ella, también muchas veces me pongo alarmas y bueno, intento cumplirlas a menos que haya boomes políticos y entonces igual paso más tiempo en Twitter de lo normal, ¿no? Ainhoa, ¿a ti este tema te preocupa, te asusta? Si es así, ¿por qué? La verdad es que un poquito, porque yo me pongo a pensar las horas que paso delante de una pantalla y es prácticamente casi todo el día entre que trabajo también delante de una pantalla, la uni y que si estoy en el gimnasio y me pongo en la serie y que no sé qué, pues que al final estamos todo el día delante de las pantallas y como que no tenemos tiempo para desconectar. A mí me da esa sensación. Alejandro, ¿tú tienes miedo? A sinfrer en la vida, te imaginas. ¿A qué tienes miedo? No. A ver, yo retomando el tema de cuando salen las estadísticas de has utilizado no sé cuánto tiempo el móvil o el ordenador, no sé qué. Yo lo veo y digo, ha aumentado. Y yo, bueno, pues serán las clases que como tenemos que estar ahí siempre conectados, pues será por algo, pero sí que siempre utilizamos mucho el móvil, el Twitter ahora que lo utilizamos para todo y quieras o no, pues sí que hay veces en que lo utilizas mucho más, pero también es una forma de estar conectados con todo. Alberto, ¿te ha llegado a pasar, conoces de gente que te haya pasado, que sustituyas actividades de ocio por estar perdiendo el tiempo en el móvil? Bueno, conozco casos, conozco casos. Igual no cercanos, pero sí consciente de que hay mucha gente, sobre todo cada vez más jóvenes, que pues de estas cosas que hacíamos antes de pequeños, de salir a la calle a jugar al balón o este tipo de juegos, pues ahora, por ejemplo, yo tengo un hermano, actividades de jugar a la play online con los amigos o ese tipo de cosas. Y respecto a la capacidad de concentración, ¿sentís que últimamente con este aumento y este incremento de ver pantallas y demás, ¿habéis notado que empieza a haber fallos en vuestra concentración? ¿Habéis estado leyendo un artículo, un libro, viendo una peli, viendo una serie y de repente sin daros cuenta prácticamente sacar el móvil? Sí. ¿Os ha pasado? La solución es poner el móvil en modo avión. O sea, si estás estudiando, apaga el móvil o lo pones en modo avión y te concentra. Por ejemplo, para que especificar y contar cada uno un caso, tu caso es eso, ¿no? Directamente avión y fuera, porque si no... Sí, 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 que no entre en mensajes y que no entre nada. Si no es superior a ti, ¿no? Que tienes la necesidad imperiosa de verlo. Sí, si no me meto. Ajá. No, a mí también me pasa. O sea, además, más que estudiando, porque es verdad que cuando estudias, dices, bueno, voy a estudiar y fuera móviles, pero igual estás viendo una película y sin darte cuenta sacas el móvil y te pones a ver lo que sea. Es una cosa que ya casi la tenemos integrada. Y yo creo que eso es un problema también. ¿Hay no algún ejemplo? Perdona. No, no, no. ¿Hay no algún ejemplo concreto de esto? Bueno, yo respecto a la concentración es que ya no me concentro viendo las series. Es que he perdido toda la concentración que me quedaba ya. Es que igual que eso que dicen de poner el móvil en modo avión, igual, pero es que igualmente llega un punto que tengo la tentación de cogerlo. ¿Qué ibas a decir, Leo? Yo, por ejemplo, me doy cuenta que necesito estar sobreestimulada, que constantemente en las redes sociales estamos recibiendo estímulo, entonces recargas una cosa y ya tienes nueva información, nueva información, y me cuesta mucho centrarme en una tarea y decir, pero ya no solo estudiando, leyendo, sino haciendo algo de la vida cotidiana, decir, no, solo estoy haciendo esto, solo estoy cocinando, solo estoy poniendo la lavadora, solo estoy paseando, tengo que estar todo el rato con la cabeza en 800.500 cosas y también me he dado cuenta que estamos acostumbrados a estímulos muy cortos que requieren periodos de atención muy cortos y yo a veces cuando tengo que leer un texto largo digo, me cachi, tío, no puedo, no puedo. Sí, también es que, bueno, toda esta serie de aplicaciones están diseñadas justamente para captar tu atención y que te quedes en la aplicación y generan todo el rato estímulos que te atrapan. Entonces, a ver, es complicado, ¿no? Desconectar de esas cosas y centrarse en estudiar, en trabajar, pero hay que hacerlo. Sí, y sobre todo más ahora que todo está en la misma pantalla, todo está en un ordenador, todo está en tal, tanto el estudio como el trabajo como tal. Para seguir ampliando horizontes en el tema este, vamos al tema de suscripciones, el tema de Twitch, porque una de las problemáticas que contaba en este hilo, esta usuaria de Twitter, era que su hijo había gastado muchísimo dinero en suscripciones a distintos canales de Twitch y demás. ¿Alguien de aquí, de vosotros, tanto los Zumitas como ustedes, ¿pagáis por algún contenido online más allá de suscripciones a, entiendo, los Netflix, HBO, etcétera? ¿Alguien os ha suscrito alguna vez? Sí, bueno, por ejemplo, suscripciones a alguna revista o algún periódico, sí, o algún canal de YouTube, que creas que igual deberías colaborar con esa persona y tal, más allá de eso. Vale, entonces, haces eso por, entiendo, según me lo cuentas, desde la parte de apoyar al creador. Sí, bueno, también, por ejemplo, los periódicos digitales ahora, la mayoría tienes que pagar para poder tener acceso a todo, entonces, eso lo haces para acceder a ese contenido. Ajá. Alejandro, me ha parecido que ibas a decir algo, ¿estás suscrito alguna vez o conoces colegas que se hayan suscrito a canales de Twitch? Yo, ahora mismo, no estoy suscrito a ninguno, no sé, no me ha dado la vez nada de hacerlo, pero sí que conozco mucha gente que, bueno, pues está suscrito a muchos canales y a gente que se ha suscrito a dos o a tres, entonces, no hay un término medio que yo conozca para decir más o menos, no sabría muy bien decir. Leo, que te había visto que decías como de uno, yo a mí eso no, que a mí quítame, quítame. ¿Entiendes esta fórmula? ¿Te gusta o no te gusta? ¿La fórmula de la suscripción a creadores? Enténdelo, o sea, cómo funciona y todo eso, sí que simplemente que me da igual, en plan, que me resulte indiferente, pero que sí. ¿Estás de acuerdo con ello? ¿Te gusta o hay algo que te chirríe de todo esto? Tú serías barra libre con todo. Bueno, barra libre no, pero a ver, entiendo el punto, entiendo el punto, entiendo que la gente se tiene que buscar la vida y entiendo que también con el confinamiento y con la situación actual, es lógico que la gente busque formas de ganar dinero en Internet y que entiendo también que sí ese es tu trabajo y sí que creo que hay nuevas formas de trabajo que están surgiendo en el siglo XXI y con los jóvenes y que esto de los youtubers no trabajan y todo eso, tío, esto no se va a sostener dentro de 50 años, que son nuevas formas de trabajo. Ahora que sí que creo que todo igual que lo decía antes, las redes sociales están hechas para generar adicción, esto no es casual y no es lo mismo que a lo mejor o yo con 30 años con pleno ingreso decida libremente suscribirme a algo a que niños de 17 años estén pidiendo dinero para eso y quedándose sin su vida social, no es lo mismo. Creo que hace falta concienciación sobre el tema de la pantalla en general. Vale, o sea, que tú no estás suscrita a nada, pero podrías llegar a suscribirte a algo si a lo mejor te interesa un canal de YouTube muy mucho o te interesa algún streamer muy mucho por el contenido que hace, llegarías a suscribirte. No te lo has llegado a plantear siquiera. No, la verdad, y eso que se puede ver gratis también, que si yo lo tengo bien entendido, suscribirse, es para hablar con los famosos y todo eso, pues no, la verdad es que me da igual a hablar con ellos. Vale, vale, perfecto, perfecto. No, pero yo sí que creo que, o sea, también entiendo el punto es verdad que yo, por ejemplo, no me suscribiría a un streamer o un youtuber por el mero hecho de comentar o tener privilegios más caprichosos, tal vez, como, pues eso, poder hablar con él. Pero sí que creo que es una gran herramienta para muchos creadores de contenido, que se llaman, sobre todo a la hora de ser independientes o de poder financiarse. Si son canales que igual se dedican más a la historia o a la ciencia, la mejor forma que tienen de financiarse es mediante eso, porque YouTube, o simplemente por tendencias, no tienen ingresos suficientes, no son ni buy como para tener un ingreso y poder producir el contenido de calidad que quieren producir. Entonces, yo ahí sí que creo que puede ser una buena herramienta, pero es verdad que puede aprovecharse para simplemente lucrarse aún más, que también es respetable. Sí, es que... Vamos a sacar el siguiente tema ya. Ya os lo he dicho. Esto es pa, 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 pa. Aquí no hay tiempo de pensar en nada. 14 minutos, 15 minutos y al siguiente. Vamos ahora con el informe en Juve, el informe de la juventud de España 2020 que, pues bueno, ha sacado algunos datos. Y, por ejemplo, claro, este año es diferente porque, lógicamente, año de confinamiento, los hábitos de consumo de la población cambian. Y, por ejemplo, me pone aquí lo primero que hay. Una de las conclusiones interesantes de este informe es que se han reducido las broncas en casa por temas políticos. ¿Veis? Mira, aquí lo tenemos. En 2020 ha bajado bastante. En 2012 estaba la cosa peliaguda. Claro, supongo que el 15M y demás entiendo que hacía tal. ¿En casa habéis notado eso? ¿Habéis notado que las cosas a nivel político, las típicas cenas, tal? Alberto, tú subes el nivel, ¿no? A ver, yo al contrario, quiero decir, también habría que revisar la metodología del informe, Para ver cómo sacan esas conclusiones. Sí, sí, yo desconozco. Claro, yo también. Pero, a ver, también yo creo que es normal que la gente discuta más porque es un año en el que hemos estado en casa encerrados muchos meses, mucha parte del tiempo viendo la tele y además todo el rato con la tele viendo a los políticos hablar del coronavirus y de la gestión de la crisis, etcétera. Entonces, por lo menos en mi caso personal, yo creo que ha sido más bien al revés. O sea, tu caso personal es por qué no he discutido este año, o sea, por qué es la cosa que se ha librado de discusión, ¿no? Justo. Vale, vale, perfecto. ¿Y el resto, por ejemplo, ¿habéis notado este... Yo es que en mi familia nunca hemos discutido mucho de política, entre otras cosas, porque a mis padres tampoco les entusiasma hablar de ello. Pero sí que creo que puede ser cierto que haya bajado el nivel de las discusiones a meras conversaciones, pero el hecho de que yo creo que con todo el tema de la pandemia ha habido un sentimiento generalizado de estamos desencantados con la política. Entonces, tengas la ideología que tengas, es verdad que hay casos y casos, pero es posible que haya un... ahora un nexo común de es que estamos hartos de los políticos. Ay, no, ¿qué querías comentar respecto a esto? No, no. En mi casa, pues, discusiones. Bueno, aquí hace poco tuvimos unas elecciones, así que discutir sobre política así, así que... No creo que ese informe sea muy acertado. Vale, o sea, que tú también, ¿no? Tú también en tu casa habéis intentado subir en las estadísticas. Nos encanta, nos encanta. Claro, en el tema de las elecciones entiendo que es lo que dices, ¿no? Que más aún. Sí, sí, claro. Es que entre que unos votamos una cosa y en mi casa luego otros votan otra, no se ha parado de discutir, vamos. Alejandro, ahí en el módulo 3 que ha habido también broncas, ha habido jaleillo, no, en casa también ha habido tal o ¿cuál ha sido tu situación? Eh... A ver, lo que es el entorno familiar, la verdad que nunca solemos hablar mucho de política, ya que no es un tema que a nosotros no nos influye mucho, pero sí que aquí en la residencia, en el módulo 3, también llamada, pues hay algunos roces, alguno que otro hay, pero todo de buen rollo siempre. Valeria, cuando hay discusiones políticas en casa y tal, ¿hay discusiones de dos bloques, brecha generacional, padres, hijos? Sí. Normalmente es eso, ¿no? Sí, en mi casa estamos muy de acuerdo en muchas cosas, de ideología la compartimos, mis padres y yo, pero sí que es verdad que en la residencia... Hay un salto. Sí, o sea, es un salto evidente y que ocurre... Eso para todo el mundo. Sí, sí, sí. Pero bueno, todo se soluciona debatiendo y a nosotros nos encanta, hablamos un montón de política en mi casa. Sí, sí, cualquier noticia o cualquier cosa que salga a la tele, siempre estamos los tres. ¿Y normalmente quién gana? Es que yo estudio ciencias políticas. No vale. No vale. O sea, tú entras ya de... Igual me dejan ganar. Vale, vale. Tú entras ya diciendo mamá, papá, escúchame. Bueno, muchas cosas me preguntan ellos y muchas cosas yo les pregunto a ellos porque, oye, llevan toda su vida. Sí, no, no, está claro, está claro. Leo, ¿qué querías comentar también? Eso al respecto, esto, ¿qué ha habido? ¿Has notado? No. Es que yo me llevo muy bien con mi familia y pensamos igual y luego aquí, como vivo con mi amiga, porque no soy de aquí, evidentemente, por el acento se nota un poco. No, la verdad que no digo, o sea, creo que también con mi amiga no damos tanto pie a discusiones de política institucional porque nos da bastante igual. O sea, quiero decirte, no es nuestro campo y discutimos más como políticamente cómo queremos llevar nuestras relaciones, en plan, cómo queremos cuidarnos, cómo queremos relacionarnos, bajo qué parámetros y qué estándares. Entonces, creo que es, también se nota la diferencia generacional en que políticamente nos preocupamos por otras cosas. Vale, vale, vale. A ver, entonces, claro, en casa, con las compañeras de piso, entiendo que no se habla de Ibai, no se habla de suscribirse, no se habla de política, entonces, ¿cuál es el tema que hay? ¿Cuál es el...? Pues, la verdad, nada que... ¿Del resto? Que el queso está muy caro, los pisachos también, no hablamos de muchas cosas interesantes. Es verdad, eso es verdad. Los problemas le preocupan a los jóvenes, de verdad, el precio del queso. Según te haces mayor, eso es verdad, te das cuenta que el queso no... Es queso oro, oro fermentado con bacterias. Vamos con el siguiente dato, con el siguiente gráfico, que lo vamos a ver ahí, que es, pues esto, las acciones políticas, por así llamarlo, en el confinamiento, lógicamente, a las ocho de la tarde, se nota que bastante jaleo, protesta en la calle, también, de forma lógica, ha habido menos, pero discutir políticas, hemos hablado, ayudar a caceroladas y demás. ¿Vosotros estabais ahí a las ocho? Yo es que he pasado el confinamiento en el campo, o sea que no... Ah, bueno, claro. Enterado de nada, o sea, yo no me he enterado de nada, yo tenía un jardín enorme y es que no escuchaba las... o sea, no escuchaba nada. Yo veía en Instagram a mis amigas con el vídeo de las caceroladas y luego la tele, Núñez de Balboa y todo esto, pero no. Pero luego, caray, en el campo realmente no... Yo no sé, yo no me he enterado de lo que es aplaudir. El tema de las ocho, aplaudir y demás, ¿os pasa un poco también que en el momento, qué bonito, qué guay, y a las tres semanas ya era como... Vale. Me he enterado. Sí. Sí. Sí, ¿no? Sí, a ver, yo salí a aplaudir, sobre todo al principio, pero luego es verdad que cuando llevas un mes te vas hartando un poco y aparte que yo no sé hasta qué punto eso da ánimo a los trabajadores, a los enfermeros, etcétera, pero yo creo que preferirían que se hicieran otras cosas. Claro. Yo. Sí, sí, sí. Yo creo que la gráfica esa, si pusieran llorar, sería la primera. Creo que la gente, de verdad, o sea, y con lo del tema de los aplausos y las ediciones que estábamos hablando antes, la gente se ha quedado trillada de la cabeza este año, todo el mundo, ya estábamos trilladitos de antes. Entonces, creo también que, Jorge, que este año con todo lo de los aplausos, creo que también hemos reflexionado sobre que quizá hay cosas de las partidas presupuestarias que no se pueden tocar, por ejemplo, sanidad, pero creo que el desafío y que un tema que nos preocupa a los jóvenes de verdad ahora es el tema de la salud mental, que qué está pasando y que qué salud mental pública de calidad tenemos, que es ninguna, o sea, las plazas del PIR del año pasado creo que fueron 200 si llegan, estamos en uno de los países del cuarto de la Unión Europea con el peor caso de sanidad y de salud mental y creo que, juega ahora con el tema de los jóvenes que se ven, los jóvenes, el otro día vi el telediario, tienen fatiga pandémica y yo, fatiga pandémica no tenemos, tenemos 40% de paro juvenil, estamos fatales, estamos trillados y creo que lo que más hemos hecho es tirarnos los pelos y decir, cuando esto se acabe cómo salimos al mercado laboral y no aguantamos más y no tenemos ayuda y no tenemos ayuda de calidad. Está chunga. Aynoa, con todo esto de primer momento, aplausos, unión vecinal, solidaridad en los barrios, ¿hemos salido más unidos, sí, o hemos salido más unidos los cojones 33? No sé qué decirte, al principio parecía que sí que estábamos todos más unidos, pero yo, por ejemplo, en mi bloque de piso salíamos todos al principio, bueno, yo salía hasta con el altavoz de la música, pero luego al mes o así. ¿Eras la DJ? Claro, la DJ de mi barrio. ¿Y cuál era, cuál era el temazo? Bueno, el típico, aquel que, no me acuerdo cómo se llamaba. La TUSA. Resistiré, de verdad. Resistiré. Han ganado un buen pellizco, en royalties. Joder, vamos, la ha subido. ¿Alguien, alguno de los que estamos aquí, ¿habéis notado más unión vecinal? Vecinal, bueno, es que creo que tampoco hay mucho conflicto vecinal, pero a nivel generalizado, creo que es verdad que en un primer momento se habla mucho de unión, no tenemos que unir, no solo así podremos salir, pero creo que la pandemia ha sido uno de los principales gatillos, por decirlo así, que ha disparado una confrontación total, o sea, cada vez hay una sociedad más fracturada, que parece irreconciliable, y a mí eso me da mucha pena, porque creo que los vecinos, al final, nos ponemos de acuerdo del día a día, pero cuando vemos la sociedad como algo global, creo que se está volviendo a abrir una trinchera, y creo que eso es muy peligroso. Siguiente dato, vamos allá con él, el interés por la política de los jóvenes, que como podemos ver, pues bueno, ha subido un pelín respecto al último análisis que fue en 2016, se mantiene ahí, tuvo un subidón, como vemos, en 2012. Alejandro, ahí en las pachangas de fútbol, en el patio de la cárcel, perdona, tío, ya la última que te hago, de verdad, en serio. Ya la última. No, no pasa nada, no pasa nada. La última. ¿Has notado esto, tú, en tus círculos, que has subido el interés por la política? Pues, la verdad que sí, bastante. O sea, de no, o sea, solamente con mis amigos y todo eso, pues no solíamos hablar de política nunca, ni lo mencionábamos muchas veces, pero de esto que, bueno, pues vas a tomarte unas cervecitas por ahí y tal, no sé qué, y en vez de hablar de cualquier otra cosa, pues hablas de política y no te lo esperas y eso lleva así siendo mucho tiempo, pero eso fue desde, a partir de la pandemia, pues ha empezado a darse más el tema de hablar de política y que ahora no es un tema tan cerrado, por así decirlo. Valeria, a ver, estudias ciencias políticas. Entonces, es un poco la obviedad y la respuesta me la sé, pero tú, en tu círculo, que no sea la gente de la UNI, que entiendo que como ya alguien que no le interesa la política se ha metido ahí, mal va, pero sí que notas que hay más interés, hay más inquietud. Pues yo tengo grupos de amigas y de amigos con los que hablo continuamente cualquier cosa que surge de política, cualquier tema que hay de actualidad lo hablamos y grupos de amigas con los que no hablamos, entonces hay mucha variedad. Evidentemente, ahora mismo yo creo que es evidente que todo el mundo va a hablar más de política porque es que hemos visto que nos afecta directamente, igual antes decíamos bueno, pues en el Congreso ya han votado una subida de impuesto o una ayuda, no sé qué, y cuando estás en la UNI estudiando, pues igual no te preocupa, pero ahora que hemos visto que lo que se vota en el Congreso es lo que nos va a decidir nuestro futuro a corto plazo, sobre todo, por ejemplo, el estado de alarma, pues es que el que no le interese lo respeto, pero me parece que hay que preocuparse por lo que decide la gente por nosotros. Al final votamos y hay que hacer algo más. Ya sabéis, lo ha dicho una estudiante de ciencias políticas, no cualquiera. Leo. Ah, política. Que sí, a mí me interesa mucho la política, lo que pasa es que yo noto que en mi círculo de amigas y todo eso nos hemos, ha habido un repunte de política no institucional, hablamos de muchos temas políticos, por ejemplo, qué consumimos y qué no consumimos, cómo repartimos nuestros cuidados, por ejemplo, yo que soy mujer, cómo queremos ser respeto a ser mujer, enfoques de género, o sea, yo hablo en mi casa mucho del precio del queso y de política, pero sí que veo un cuestionamiento en los jóvenes más de, qué puedo hacer con mi círculo y qué nuevo tipo de persona quiero ser y yo personalmente en mi entorno es más un debate de no política institucional, pero de todas maneras muy valioso, yo creo. Alberto, ¿sientes tú también este incremento o sientes también que hay círculos que tienes colegas, que tienes gente cercana, como que ya está un poquito harta? Sí, a ver, noto tanto que la gente cada vez se interesa más y creo que es normal porque como dice Valeria, antes la política te influía de una manera mucho más oculta, digamos, no te das cuenta y ahora ves a un burócrata o a un legislador decirte que no puedes salir de casa o que a las nueve tienes que estar encerrado. Entonces, te afecta mucho más directamente y la gente se interesa más y también es verdad que harta más porque todo el mundo habla de ello, discutes y se cansa la gente. Claro, o sea que hay esas dos, Eso coincidís todos un poco, que hay esa parte de hay más interés pero ya llevamos mucho tiempo en esto y ya la gente como que un poco ¿tú sientes eso por ejemplo? ¿Notas eso? Yo creo que hay gente que sí y gente que no también porque yo es verdad que en mis círculos cada vez se habla más de política, es verdad que hay círculos que simplemente por desconocimiento pues el desconocimiento y el desinterés al final hace que no se hable tanto o que cuando se habla más de un tiempo muy determinado sí que cansa pero sí que tengo grupos muy tal vez no politizados pero muy interesados en la política y es verdad que ahí no cansa porque cada día sale algo nuevo entonces es algo que va una evolución constante y no lo siento tanto pero sí es verdad que se habla mucho más de política que hace dos años. Vale. Next. Siguiente tema, gente. Vamos con ahora lo de arcángelos. La movida de arcángel que para contextualizar un poquito el reguetonero barra rapero barra artista urbano arcángel puertorriqueño publicó el otro día unos stories en el que pues bueno soltaba una retalia de cosas y entre ellas quieres que te respeten como mujer pero te pasas enseñando el culo en las redes sociales por like. Las mujeres se comportan se distinguen y se catalogan como damas. ¿Qué lo qué con esto? Por ejemplo Valeria patinada va bien a ver yo creo que cada uno es libre de subir lo que quiera en Instagram y esta persona que además es una persona pública hacer un comentario despectivo sobre una decisión individual lo primero que subir una foto de lo que quieras no supone que seas más o menos que nadie y lo segundo que los comentarios pues ofensivos en las redes sociales no le gustan a nadie entonces es lo único que puedo decir no... Ajá no lo he entendido y encima se ha disculpado o lo ha intentado y lo ha empeorado así que no estoy para nada de acuerdo con lo que han hecho cada uno es libre de mostrar en sus redes sociales lo que quiera y ya está. Ajá ¿Leo? A ver a mí los comentarios evidentemente me parecen una idea de olla si ves los videoclíes ya es que tiene todavía menos sentido todo eso me parece que no no tiene lugar pero sí que me gustaría decir que creo que las mujeres tenemos una batalla pendiente con ver cómo subimos nuestro cuerpo a redes sociales eso no quiere decir evidentemente que crea que la gente que sube fotos desnudas y todo eso merece menos respeto de hecho yo he sido la primera que cuando porque sí también me he hipersesualizado sin venir a cuenta en redes sociales y seguro que habrá fotos mías que ya sabes dónde y narices están pero creo que luego con el tiempo he pensado que no es casual que todas las chicas subamos fotos a redes sociales haciendo poses imposibles con las mismas miradas y caras lascivas que nos ha enseñado la industria del porno y de la publicidad que tenemos que tener con nuestro cuerpo entonces quiero decirte que yo puedo subir lo que me dé la gana y que por eso no merezco menos respeto pero creo que las mujeres todavía tenemos que reflexionar sobre qué relaciones estamos construyendo con nuestro cuerpo y nuestra sexualidad y si ya viene mediatizado por la mirada masculina y si es casual que justo nos encante hacer las mismas poses que llevamos viendo desde chicas y si nos liberan o no porque a mí me tienen un poco harta porque luego todo esto repercute en ti en la relación que tienes con tu cuerpo y en la presión que ejercen en el canon hegemónico sobre ti yo creo ¿Ainua querías comentar algo? No, no, no Ah, que me ha aparecido me ha aparecido sí, bueno pues quieres añadir algo No, que estoy de acuerdo pero sigo opinando que cada uno puede subir lo que quiera y que, no sé que cada uno suba libremente lo que le dé la gana y ya está nadie tiene por qué comentar ni decirte que eres menos por enseñar el culo o las tetas o lo que te dé la gana Como respuesta a esto de Arcángel varias compañeras suyas o la han dejado de seguir o directamente la han contestado como es el caso de Anita que ha dicho ¿Quieres culo? Toma tres tazas Hugo, ¿tú enseñas el culo en Instagram? No Pero bueno sobre esto que dices pues estoy de acuerdo con ellas cada cual puede subir lo que quiera en Instagram y luego cada cual también es libre de criticarlo pero creo que nadie es quien para meterse en la vida de otra persona y menos decirle que es más o menos por enseñar su cuerpo Así que es verdad que lo ha dicho ella que al final se generaliza todo el tema de mostrar el cuerpo como una herramienta de atraer o llamar la atención para conseguir mayor repercusión o conseguir más seguidores pero bueno es que al final somos libres entonces cualquiera puede hacer eso y si una chica quiere subir una foto de su culo y también es algo interesante una chica sube una foto de su culo porque tal vez ese es su atributo más sexualizado pero los chicos muchas veces suben fotos sin camiseta y no se les critica que salgan enseñando su cuerpo entonces porque a una mujer sí se le critica que enseñe su pecho o su culo pero a un hombre no se le critica que salgan enseñando sus abdominales y no se le dice este tipo de comentarios que ha hecho Archangel lo habéis hecho vosotros también en privado lo conocéis de círculos donde lo hayan hecho por ejemplo yo creo que todo el mundo conoce gente que hace este tipo de comentarios también creo que igual que yo no comparto lo que ha dicho Archangel pero yo creo que él tiene derecho y libertad de expresión a decir lo que él quiera. Si él le parece que es así, yo creo que él lo va a pagar, porque al final su reputación se va a caer, va a haber un montón de mujeres que van a dejar de escucharle o de verle por lo que dice, porque la falta de respeto a una mujer, y ya está. Ahora, tampoco creo que haya una especie de hegemón que le dice a todas las mujeres que tienen que subir fotos en esta pose, o que están... que les ha comido el coco a la industria, o algo así, eso no lo entiende. Yo creo que al final del día son mujeres que individualmente toman la decisión de subir una foto, a lo mejor enseñando el culo, porque creen que van a conseguir más likes, o que le va a gustar a más gente, o que lo va a ver tal chico, y ya está. Creo que es respetable igual que el otro. Alejandro. No, la verdad que estoy de acuerdo con todo lo que han dicho. Es que más claro no se puede decir. Carlos Cáenzel a lo mejor lo dijo con un tono que no quería ser tan ofensivo como querías decirlo. Pues al fin y al cabo se acabó intentando justificar y es lo que dijeron al principio, que acabó peor. Pero totalmente fue una patinada. Y él seguirá ahí y seguirá haciendo ese tipo de comentarios. Porque no creo que alguien con esa mentalidad ya tan fojada y tal, pues cambie el chip de un día para otro. Entonces, ahí está. Es uno de los problemas que tiene la sociedad. Vamos ahora con las doñas, con las caballeras de la sala. Leo, por ejemplo, ¿tú has vivido estos comentarios alguna vez? O este tipo de... Cuando subes una foto o en cierta foto o en un story o en un tal que alguien llegue y suelte la patinada de turno. Sí, supongo que... Bueno, supongo que evidentemente se habrán rulado fotos mías diciendo si estoy buena o no que nunca jamás me enteraré. Supongo que... Sí, me ha llegado gente respondiendo mal la historia y decir, bueno, ¿qué hace? Y supongo que yo también habré hecho ese tipo de comentario en otro momento de mi vida. Y que sí que creo que aparte de todo eso, que es lo que me preguntas que he vivido, también he vivido la presión de tener que subir una foto de una manera o de otra por sentirme más cómoda con mi cuerpo y con el canon. Y lo que decía del desnudo y tal es que creo que en redes sociales... Bueno, para empezar, que todo el mundo puede subir lo que le dé la gana y que nos podemos callar toda la boca y no tenemos que comentar en todo. Pero que hay una diferencia entre subir un desnudo, por ejemplo, comiéndote una tortilla de patata haciendo toles en la playa con tu amiga y subir un desnudo como si estuvieras posando para Women's Secret. Ambas me parecen válidas, no creo que te tengas que comer hate por una ni por otra, pero que creo que nos sintamos cómodas haciendo un tipo de pose... Claro que todo el mundo somos libres y acabamos subiendo lo que nos da la gana, pero creo que estamos más condicionadas, igual que a tener cierto tipo de cuerpo, a vivir nuestra sexualidad de una manera, a maquillarnos, a depilarnos, a lo que sea. No me parece casual el tipo de fotos que subimos y yo sí he subido fotos en ciertas poses imposibles o viéndome mejor de ángulo por el hecha pega más. Claro, sí, sí, sí. Y eso, Valeria, a ti, por ejemplo, has visto también, no has vivido, ya no son tíes, sino cerca, comentarios de mierda de estos. Sí, o sea, todo el mundo comenta en el momento que subes algo en las redes sociales sabes que vas a estar expuesto a cualquier tipo de comentario, positivo o negativo. Pero yo creo que hay como una tendencia a pensar que el empoderamiento de la mujer se hace a través del desnudo y de reivindicar que subes una foto desnuda o enseñando algo que igual no lo hace todo el mundo y eso ya supone empoderar a la mujer y creo que nos estamos equivocando, igual no es la manera o igual no es la manera general que debería hacerse, sino individual y eso, pero yo no he recibido comentarios personales que me hayan dicho oye, ¿esta foto qué es? No, al final, si tienes el Instagram o las redes sociales privadas o más o menos controlas quién te sigue y quién no, oye, pues mira, si me has hecho algo que no me gusta, pues te voy a quitar de mis redes sociales. Ainhoa, ¿a ti te ha pasado esto alguna vez? Ya no solo, claro, estamos hablando de redes sociales, pero a lo mejor supongo que cualquier día de fiesta o algo alguna gilipollez has escuchado. Comentarios, sí, comentarios de, en redes sociales no, pero cuando, lo que has dicho tú, cuando sales de fiesta a recibir comentarios de, bueno, que dices, es necesario que me digas eso o ciertos gestos con la cara que no, que dices, sobran, pero bueno, de eso sigue habiendo. Empezamos a decir que a ver si la gente se conciencia más con este tema y tal, pero yo creo que seguirán habiendo comentarios y así y siguen habiendo. Bueno, siguiente tema, sobre protección en uno de los últimos programas de GEMPLACE, una de nuestras invitadas, Valeria Díaz, a.k.a. Fakebody, en TikTok, comentó que hay muchas cosas de la vida, el programa era concretamente sobre la infantilización, y ella comentaba que le daba miedo en la vida adulta, entre otras cosas, porque ella se sentía que tenía unos padres sobreprotectores. Y este tema va un poco sobre eso. ¿Creéis que esto es así? ¿Creéis que nos han criado o han criado a nuestra generación en una burbuja y que va a ser muy difícil el acceso a la vida adulta? A ver, yo pienso que en cierta medida sí. Estamos creando una especie de generación de cristal que, por ejemplo, a la mínima se siente ofendida y pide que aquello que le ofende se prohíba. También creo que es normal porque por el progreso que ha tenido sobre todo España en el último siglo, pues la gente también tiene unas condiciones materiales mucho mejores y se puede centrar. Ya no te estás centrando... O sea, tu mayor preocupación ya no es conseguir comida o conseguir un trabajo para poder vivir. Te puedes centrar en cosas muy secundarias. Entonces, claro, empiezas a poner el foco en esas cosas y te despreocupas de las primeras. Y ahora nosotros, generaciones como la nuestra, que hemos vivido prácticamente con todo, hemos vivido perfectamente la infancia y la adolescencia, pues cuando sales al mundo real no estás preparado, yo creo. Otra de las preguntas que se planteaba ahí, de la alza a ti y Hugo, era ¿qué es para ti ser adulto? Bueno, yo creo que ser adulto al final es pasar por un proceso de maduración y de emancipación de tus padres. Tú puedes ser adulto legalmente, cumplir 18 años y seguir siendo completamente pendiente de tu familia, de todos los ingresos y no sobre todo ya no solo vivir en casa, sino no poder vivir por ti mismo. Creo que ser adulto también es empezar a tomar decisiones por tu cuenta, empezar a emprender, empezar a desligarte de esa vida y empezar a formar tu propio camino, que es lo que de forma metafórica podríamos llamar salir del nido y emprender el vuelo. en ese momento es en el que ya una persona puede empezar a ser adulta. Vamos, yo creo que es así. Leo, ¿ser adulto es hacer un Juan Palom? Es decir, yo me lo guiso, yo me lo como. ¿Ser responsable con tus responsabilidades? Hombre, Sí, yo quiero pensar que ser adulto no es lanzarme a la muerte, yo creo que hay redes, hay amigos y no creo que sea un Juan Palom, yo creo que es ser responsable con tu vida, sacarte tú las castañas del fuego, pero también ayudar a que se lo saquen los demás y que tus redes no sean tus padres que te hagan la comida, sino tú también ser red de tus padres. Creo que si nuestra generación está sobreprotegida, también nosotros que tenemos una posición privilegiada, hay que ver muchos tipos de infancia diferentes, pero creo que también nuestros padres al ser una generación que ha decidido ser padre por la situación y el contexto político, también tienen una carga de que parece que nunca jamás se van a poder desligar de nosotros o le vamos a tener que agradecer cosas y creo que ser adulto también es proteger ya tú a tus padres, a tu amigo, a tu pareja, a quien te dé la gana, pero ser tú también el que ayuda, no el ayudado. Comprendo, comprendo. ¿Alguien aquí tiene miedo a ser adulto? Está la pregunta, la lanza para test es casi todo, salvo Alberto, porque este mozo tiene entre 25 y 40 años, entonces como no sé muy bien decidirlo, ya es un tío hecho y derecho, también te incluyo. ¿Alguien tenéis miedo a ser adulto? ¿Alguien veis la vida adulta y os da un poquito de como cuando bajas de la lanzadera del parque de atracciones en la barriga? Ay, no sé qué decirte. Eso sí. Como que sí, no. Es que cuando... Yo el proceso de irse de casa, de las facturas y todo eso, no sé, de verdad que me entra a favor, no puedo, no sé, pero yo creo que sí, que es cuestión de acostumbrarse. Venga, ejemplificadme, Alejandro, ejemplifícame, algo que te dé miedo de la vida adulta. A ver, yo como dije al principio, yo estoy estudiando enfermería. Lo que más miedo me daría sería enfrentarme a lo que sería la cara al público, ya que no sé si tienen mucha experiencia de cara al público los que están aquí, pero sí que es una cosa muy delicada y más que yo cuando sea profesional, pues lo que pase al paciente va a ser mi responsabilidad al fin y al cabo. Entonces, eso es lo que más miedo tengo a crecer, a independizarme, de estar dependiendo de algún médico o de tal y trabajar por mi cuenta y que la responsabilidad sea mía. Más ejemplos. Chicos. A ver, yo tengo muchas ganas de independizarme o de ser adulta o como lo queramos llamar, pero claro, luego ves el 40% de paro juvenil y dices, yo creo que, ¿a dónde voy? ¿Dónde voy a trabajar? ¿Dónde voy a vivir? No puedo, no tenemos ayudas, no tenemos medios, no se destinan fondos y aquí estamos gente que se gradua el año que viene y que no sabe dónde va. Que tu miedo viene un poco por la situación, ¿no? Claro. Más que algo por individual. Estábamos saliendo de una crisis, nos hemos metido en otra y mi idea es irme fuera y eso no es todo lo mío, o sea, esto es mucha gente joven, su primera opción, no era su primera opción, igual era su última y ha tenido que subirla a la primera es irse fuera a buscar trabajo o a seguir estudiando. Ejemplo. A mí, por ejemplo, poniéndome ya frígola. Ya entiendo, o sea, por ejemplo, ya sé yo que el libre mercado del Roquefort te asusta. Eso me asucha. El queso brí, las subidas últimamente en el queso brí, que las reses, el cuidado de las reses. Pero quitando queso. Siento ya, a mí una cosa que me da pánico es la burocracia, no la soporto, yo no quiero hacer papelitos, yo todos los papelitos que lo tengo que hacer sola, yo no sé lo que irme de país, pero sí me fui de Málaga y no creo que vuelva a Málaga porque tenemos un problema en Andalucía con el paro, con la hostelería y con que sea el parque temático de los guiris, pero a la margen de eso, yo los papelitos, la burocracia, me pongo a llorar, me pongo histérica, cuando alguien ya me coge una máquina me empiezo a tensar mucho, yo cuando tengo que pensar ya respuesta y todo eso digo por favor un humano, lo reviso muchas veces, quiero que mi madre me diga que los papeles están en regla, yo papeles serios son una cosa que me acojona. Sí, te comprendo, te entiendo, porque yo estoy en esas. Vale, bueno, pues para ir cerrando ya chicos, pues ya llevamos un ratito por aquí charlando un montón de cosas, os voy a pedir una ronda final para, pues bueno, ya que el último tema ha sido la vida adulta, qué cosas que ya vivís están guays de la vida adulta o qué cosas esperáis tener en un futuro. Entiendo que la burocracia no la vais a decir ninguno, porque si no estaríais locos y os mandaría que os encerraran automáticamente, pero vamos a empezar, por ejemplo, qué cosas guays, qué te hace especial ilusión. Hombre, por ejemplo, formar una familia, ¿no? Que es cuando te independizas, consigues una pareja, te casas, o bueno, cada uno con los, si de li lo que quiera, pero formar una familia me parece que para mí es una ilusión y es un objetivo, si se pudiera. Y eso me parece muy bien y luego pues trabajar en lo que te gusta, no sé, ganar tu un sueldo decente e irte de vacaciones o yo qué sé. O sea, el pack completo, Sí, todo, todo lo que venga. Sí, a ver, yo creo que tiene una parte de incertidumbre, que es lo que hablábamos antes, pero también una de emoción, que es que te vas a sentir realizado si estás en un trabajo que te gusta, vas a poder vivir muchas experiencias, vas a vivir solo con amigos, vas a poder irte de vacaciones, vas a poder hacer un montón, también la independencia personal, de que vives solo, no estás con tus padres y eso, yo creo que todo es emocionante también. Bueno, bien, bien, bien. Ainhoa. Pues eso, sentirme realizada, tener el trabajo que quiero, mi casa, mi familia y ya está, y estar bien económicamente. Muy bien, muy precioso. Alejandro. Pues yo, siguiendo la línea de mis compañeros, tener mi trabajo estable, independizarme, estar tranquilo, aunque, bueno, es un poco complicado, pero tener esa tranquilidad de estar asentado en algún sitio y vivir, al fin y al cabo. Bien, bien, bueno, fabuloso. Alejandro, dentro de poco, te aviso, posiblemente entraré ahí dentro con el mapa de la cárcel tatuado, ¿de acuerdo? Vamos a salir juntos. Vamos a hacer una sólida ya planificada. Y además, mi compañero de residencia está planeando también una escapada para irnos de esta residencia, o sea, bueno, residencia, es. Mi compañero de residencia. Sí. Hugo. Bueno, pues yo creo que a mí lo que más ilusión me hace de ser adulto tal vez es eso, el poder dedicarme a lo que me gusta, al trabajo. Es verdad que aún me queda un camino bastante largo, ¿no? Porque soy aquí el más joven, pero sí que es algo que a futuro es lo que más me emociona, ¿no? Es decir, yo ahora mismo estoy estudiando y bueno, pues a veces tienes que estudiar cosas que igual sabes que no vas a usar en tu vida, ¿no? Pero el poder estar ahí día a día, que es verdad que con el mercado laboral como tenemos con un 40% de tasas de paro, pues igual no encuentras el trabajo que te gustaría, pero bueno, es mi ilusión. Es verdad que formar una familia con la edad que tengo igual no está en mis planes ahora mismo, pero sí que es algo que a futuros pues también me haría ilusión, ¿no? Hay gente que no, pero a mí sí. Bueno, fabuloso. ¿Y para cerrar, Leo? Pues poder comprar todo el queso que quiera y creo que también me hace ilusión de hacerme adulta poder ser amiga de mi madre, porque claro, con los padres pues siempre hay roles y hay veces que te tienes que callar la boca, ¿no? Y como me hace ilusión de ir haciéndome mayor, a veces puedes decir a mi madre, cállate, no llevas razón y ya no depende de ti ni nada, pero poder ser amigas y colegas, eso me hace ilusión. Bien, bien. Creo que lo que dice Leo es una utopía al decirle que te callas a tu madre. Nunca jamás. Pero bueno, muchísimas gracias a todos los que habéis pasado por aquí, los terrícolas, los zumitas, muchas gracias a todos vosotros y antes de marchar tengo que decir que os he mentido, sí soy el Chapo Guzmán, por eso hablaba tanto de cárceles con nuestro compañero Alejandro. Muchas gracias por haber estado ahí, es un focus group entretenidísimo, espero que nos pongáis buenos comentarios, nos deis like, os suscribáis o no y hagáis todas las cosas que ya sabéis lo que hay que hacer, nos vemos próximamente, muchas gracias. ¡Gracias!